Hola SpeakCuber, en esta oportunidad vamos a hacer un versus entre estas dos leyendas que participaron en el primer torneo de Perú. Por un lado tenemos a Roberto Kmin y por otro lado tenemos a Daniel Inakispe. Vamos a hacerle un par de preguntas a cada uno. Roberto, ¿cuándo comenzaste a armar el cubo? Finales del 2010 y bueno, hasta el 2017 habré practicado así regular. De ahí la dejé un poco pero creo que tú lo dejaste antes. Primero practicabas 3x3, ¿verdad? Sí, sí, claro. Bueno, hasta el 2011 descubrí blind pero siempre practicaba 3x3 blind y OH, esos tres nada más. Claro, pero primero te especializabas. Claro, claro, en el primer torneo pues cuando yo promediaba 25, 26, tú ya tú habías ganado el torneo, pero no, ¿no? Tercero igual. ¿Pero cuándo promediaste? ¿En el torneo? 19, 19. En el sub-20, pues yo todavía no hacía sub-20 en el 2011. Bastante. Y tú, Daniel, ¿en qué momento comenzaste a armar el cubo? Yo comencé en el 2009, practicando 3x3 y los cubos que me prestaban, ¿no? Yo practicaba todos los torneos. Igual que tú, ¿no? Blind, por blind, por blind. Ah, también me armaron blind. No me sabía que armaron blind, ¿no? No comenzaron a armar blind. De hecho, practicamos con Roberto un blind hace tiempo. No sé si no salió. No, a Roberto le salió así. No, yo me acuerdo que yo vi en la segunda reunión del 2011 que tú estabas intentando hacer blind en la casa de Martín y no te salió. No me salió. Entonces yo dije, ah, ¿qué tan difícil será? ¿Qué tan difícil será? No, pero yo de verdad, de verdad yo ingenuamente creí que no se podía. Hasta que fui al torneo y de ahí vi que intentaste tú, Marvin, Tyson le salió y Noel. Y Antonio Flores también que le intentaste en el torneo. No, no, no. Al primer torneo ni sabía que se podía hacer. Y me quedé impresionado. No, yo no le creo a Ron. Oye, yo te pregunté ese día en el torneo. Yo te pregunté si día en el torneo. Oye, ¿me puedes enseñar? Pero yo a mí no me salió, a mí no me salió. A mí el único blind que me ha salido, el único que me ha salido es en el torneo de la equipa. En el segundo torneo del cubo. Ah, ¿sí? De hecho que es segundo lugar. ¿Ah, sí? Porque participamos dos. ¿Quién? Pero no Nathan. Ah, Nathan ya había aprendido. Claro, también. Sí. Antes de empezar este versus, vamos a preguntarles a cada uno qué cubo es el que usan. Yo ahorita voy a usar un GTS versión 3 de Moyu, Moyu Weilong. No tiene imanes, ya estoy acostumbrado a esto y... Stickers. Sí, Stickers. Bueno, yo estoy usando un Wailong GTS magnético. Magnético. En base negra. Versión 2. En base negra. Versión 2. Ya, entonces empecemos con el versus. Bien, vamos a explicar las reglas de este versus. Voy a contar hasta tres, les voy a retirar el tapacubos y ustedes van a inspeccionar 15 segundos. Bueno, imaginarémente, ¿sí? Ya. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Bien, tenemos 11.36 de parte de Roberto y 17.51 de parte de Daniel. En esta oportunidad ha ganado Roberto el primer soft, así que vamos a seguir por el siguiente. Vamos por el siguiente soft. ¿Están listos? Sí, siempre listos. Una, dos, tres. Ahora sí. ¿Listos? Ya. Una, dos, tres. Bien, tenemos 19.53 de parte de Roberto. Y 20.89 de parte de Daniel. Vamos 2 a 0. Bueno, Roberto va ganando 2 a 0. Estamos yendo por el tercer soft. Así que, ¿están listos? Sí, sí. Sí, que me quedan listos. Ya. Les voy a retirar los tapacubos. Bueno, tranquilo, sigo. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Otro skill. Uy, parece el primero. No. En esta oportunidad ha ganado Roberto otra vez con 12.36 y le sigue Daniel con 19.17. Vamos 3 a 0. Así que Roberto ya es el virtual ganador. Vamos por el siguiente soft. Bueno, hemos decidido que van a ser 7 soft, ya no 5. Así que Daniel, tienes la oportunidad todavía de ganar. Tengo, tengo. Bueno, voy. Tengo, voy. Claro. ¿Están listos entonces? Esta es la cuarta armada. Ahora sí, ahora sí. Se vienen los buenos. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Bien, aquí ha ganado Daniel. Así que vamos 3 a 1. Ya ven los tiempos. 14 a 27 y 22.06. Bueno, muchachos. Esta es la quinta armada. Así que vamos a ver si están listos. Ya. ¿Listo? ¿Dos? Una, dos, tres. ¿Listos? Una, dos, tres. ¿Listos? Bueno, Roberto ha ganado con 15.14 y Daniel ha quedado con un tiempo de 19.17. Así que vamos por la penúltima armada. Vamos, vamos. Vamos por la penúltima armada. Así que, ¿están listos? Sí, listo, listo. Ya. Una, dos, tres. Así que es cruz. ¿Están listos? Sí. Una, dos, tres. Daniel ha ganado con 15.96. Un segundo, exacto. Llega al lado. Y Roberto ha quedado con 16.96. Tres, 96.3. Mira, falta uno, ¿no? Sí. Vamos por la última armada. Vamos por la última armada. Bueno, vamos a ir por la última armada. Así que vamos a ver qué tal les va. ¿Están listos? Sí. Ya. Estamos listos. Una, dos, tres. ¿No? Espera, tipe. Ya, tipe compadre. Una, dos, tres. Bien, Roberto ha ganado con 14.40 y quedó Daniel con 15.50. Casi le gana. Casi, casi, casi. Ahí gana. Y bueno, muchachos, el ganador ha sido Roberto. Un aplauso para Roberto. Verso, verso. Claro, un verso. Una revancha, a ver. Si les ha gustado el video, comentenlo, denle like, compártanlo con sus amigos, activen la campanita y nos vemos en el siguiente video. Chao. 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 Gracias.